¿Qué equipos vamos a utilizar? Mira, para el laboratorio. ¿Tienes paquete de tracer ya listo? Sí. Sí, mira. En los equipos, Wable Device, donde está esa pestaña. ¿La vio? Sí. Ya. Los Access Points. Vamos a ocupar, de estos, vamos a ocupar cuatro. Cuatro Access Points. Para poder tener la cobertura aquí vamos a pensar que vamos a iluminar una parte de un edificio, ¿cierto? Un lugar más grande, por eso vamos a ocupar cuatro. Se van a llamar AP1, AP2, AP3 y AP4. De punto de acceso, Access Point en inglés. AP. Cuatro AP. Uno, dos, tres y cuatro. Los vamos a poner por aquí. ¿Ya? Cuatro AP. Los vamos a poner los equipos y después configuramos. Vamos a ocupar también, mira, en la misma pestaña donde están los AP hay un router que se llama WRT300N que tiene dontanidad. ¿Lo vio? Sí. Ya. Vamos a ocupar U1. Ya. Y lo vamos a llamar Getway. Getway. ¿Sí? Getway. Además de ello, vamos a ocupar, ¿cierto? Vamos a ir a donde está esa nube. ¿Al ladito la vio? Sí. Esa nube. Vamos a tomar la primera nube. ¿Cierto? La primera que dice es genérica a la izquierda, la primera. Sí. La ponemos por acá. Y esa va a representar internet. ¿Cierto? Que estamos saliendo internet. Y vamos a utilizar el que se llama cable modem. También, el mismo equipo, cable modem. ¿Sí? Está ahí mismo. A la derecha. Y lo ponemos por acá. Y él va a ser un proveedor de internet. Así que se va a llamar VTR. Entonces, vamos a tener el Getway, VTR. Y los AP. Aquí vamos a ser los distribuidores de señalina alámbrica alrededor de la organización. ¿Vienes ahí? Sí. ¿Y qué vamos a ocupar para conectarnos? Vamos a cargar un par de notebooks. Uno. Dos notebooks. Dos laptops. Lab 1, lab 2. La idea es que ellos tengan cobertura total. Y se vayan conectando a distintas partes de la red. Y siempre se conecten. ¿No es cierto? A cualquiera de los access points. Lab 1, lab 2. Ya. Las direcciones que vamos a utilizar. Las direcciones IP. Las vamos a anotar también. El Gateway. O nuestro router va a tener el IP. 1, 9, 2, 1, 6, 8. Lo voy a bajar acá. 1, 1. Las 24. Ahí. El Gateway. 1, 9, 2, 1, 6, 8. 1, 1. Las 24. El nombre de la reina alámbrica. El SSID. Se va a llamar IEP. Así se va a llamar nuestra reina alámbrica. Global. SSID IEP. Vamos a usar un cifrado que se llama WPA. A es. La clave va a ser Cisco 1, 2, 3. Estoy anotando lo que van a llevar. Lo AP. Lo AP. IEP se va a llamar todas las reinas alámbricas. El tipo de clave va a ser WPA2. A es. Clave Cisco 1, 2, 3. Y cada uno va a transmitir por un canal distinto. Recuerda para que no se topen. El AP1. El AP1. Va a transmitir. Vamos a usar por el canal. 1. El AP2. Va a transmitir por el canal 6. El AP3. Va a transmitir por el canal 9. Y el AP4. Por el canal 11. Son 11 canales de transmisión en total. Traté de no ponerlos juntos. Pero ahí queden. Distribuyo. Así. Ninguno se va a tomar con el otro. ¿Ya? Ya. Ya. Y la cobertura. Así. El rango máximo. A cada AP. ¿Cierto? Le vamos a dar una cobertura. Cobertura de 50 metros cada uno. Eso va a ser el rango que va a tener. Se ha notado. Cobertura de 50 metros. Vamos a usar servicio de HCP también. Vamos a usar servicio de HCP. ¿Cierto? Desde la 192. 168. 12. A la 100. IDNS. 8888. Estos son los parámetros que vamos a entregar. Ahí te lo dejo mientras para que lo notes. Esta topología que estamos desarrollando nosotros. Físicamente quedaría. Algo similar a esto. Teníamos los equipos. Los access points. Que son los routers inalámbricos. ¿Cierto? Teníamos cuatro. El equipo que tiene la conexión a internet. Y unos notebooks por ahí para hacer. ¿Cierto? La conexión. Comencemos primero. Configurando la parte de internet. ¿Ya? Para internet. Vamos a cablear. Con el cable azul que se llama coaxial. ¿Lo encontró? Coaxial. ¿Sí? ¿Sí? Y lo conectas. Desde el. Modus que tenemos nosotros. Que se llama VTR. Desde el port 0. ¿Sí? Por 0. Por 0. Y lo conectas hasta el. Que se llama coaxial 7. Bien. Que eso representa el medio con que llega. Un servicio de internet a la casa. En este caso VTR. Llega un cable coaxial. Y están instalando en tu casa. Este equipo. ¿Cierto? Lo que representa la nube. Es la salida de internet. Que viene de la planta de transmisión. Del ISP. Ahora. Del modem VTR. Al router. Llamado gateway de la casa. Vas a ocupar cable derecho. El copper straight. Y te conectas desde el port 1. Del VTR. Al que se llama internet. Del router. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces ya tendríamos la comunicación. Están verdes. ¿Cierto? Los LED están verdes. Estamos ok. Vamos a entrar ahora al. Al roster. Al que se llama gateway. Ya. Vamos a entrar a configurarlo. Nos vamos a ir a la pestaña que se llama Wii. Wii. Sí. Sí. Wii. Ya. La pestaña que dice conexión internet setup. Que está en automática. La dejamos como viene por defecto. Que esa dirección IP la va a brindar el proveedor de internet. Ya. Bajamos. Y lo que vamos a cambiar eso sí. Es la dirección IP. De la red LAN. La IP que vamos a utilizar es la 192.168.1.1. ¿Cierto? Y viene con la 0.1. Si cambia la 1.1. ¿Sí? Como estamos indicando acá. A la 1.1. Ya. La subnet max. La dejamos por defecto la máscara de red. La que trae. Lo que trae. Y lo que va a movilitar es el servicio de HCP. Dice que trae un DHCP server. Él le tiene que entregar IP a los notebook. De la red. Entonces. En nuestro taller. Dice que tenemos que empezar. Por la dirección IP. La primera tiene que ser la 192.168.1.2. Entonces aquí modificamos. La primera IP va a ser la 2. ¿Sí? Y como tenemos que entregar. Hasta la dirección. Hasta la 100. La última. Hasta la 100. Nuestra última IP usable. Va a ser la 99. La distribución de usuarios. Primer IP. La 2. Esta es la 99. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sigue bajando un poquito más. Y aquí nos pregunta por el DNS. Static DNS. Vamos a ocupar un DNS de Google. Que es el 8888. Ya. Para hacer las búsquedas. El 8888. Y ahí. Abajito. Save setting. Más abajito. Grabas. ¿Bien? Sí. Save setting. Ya. Ahí me aparece. ¿Dónde graba? Abajo. Save setting. El último botón. Al final. Ahí. Save setting. Ya. Tenemos lista una parte de la configuración. Tenemos la dirección IP. Tenemos. Tenemos la dirección IP. Tenemos la configuración del DHCP. Ya vamos. Y nos vamos ahora. Y nos vamos ahora. A. La pestaña. Wireless. Arriba. La pido. Wireless. Wireless. Vamos a desactivar. La función. Porque los que van a entregar. Wireless. ¿Qué van a hacer? Los AP. Los AP. Entonces. Tenemos que. Entrar al router. Y. El router me dice que puede traer diversas formas de transmisión. Fíjate. Ahí están. Los estándares. G. B. N. Si es mixto. Significa que puede transmitir en cualquiera. Pero nosotros no vamos a ocupar al router inalámbrico. Para la reina alámbrica. Vamos a ocupar los access points. Entonces. ¿Qué le decimos? Disabled. Disabled. Porque vamos a tener equipos que van a hacer la reina alámbrica. No él. ¿Ya? Disabled. ¿Sí? Sí. De ahí. Save setting nuevamente. Disabled 670. ¿Ya? Ya. Listo. Disabled 670. Ahora. Eh. Como ya tenemos listo. Lo que es este router. Ya lo cierro nomás. Ahí. Lo cierro. Bien. Bien. Ahora. Vamos a configurar los access points. ¿Ya? El AP1, AP2, AP3, AP4. La idea es que. Esto va a necesitar una cobertura. Para poder tener quizás. Varios pasillos con reina alámbrica. ¿Cierto? Pero que se vea la misma reina alámbrica para todos. Todos van a llamar a IEP. ¿Cierto? O sea. Donde yo me conecte. Voy a entrar a la misma red. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces comencemos con el AP1. El AP1. Abre el AP1. Access point 1. Te vas a config. ¿Cierto? ¿Sí? Y a config. Config. Del AP1. Sí. Luego port 1. Y aquí nosotros damos los parámetros necesarios. ¿Sí? El SSID. El nombre se va a llamar IEP. Ese va a ser el nombre visible de la reina alámbrica. IEP. ¿Sí? ¿En qué canal va a transmitir? En el 1. Canal 1. Perfecto. El alcance que queremos darle es 50 metros. Por defecto dice que son 140. ¿Cierto? 50 metros de cobertura. El coverage. Bueno. 50 metros. ¿Sí? Profesor. Muy bien. Cambias. Es esto. La autenticación. WPA2. ¿Sí? PSK. Ahí. Sí. La contraseña va a ser Cisco 123. Y encriptación. AS. Así nos quedaría el primer AP. ¿Sí? Sí. Sí. Ahí es. Canal 1. Cisco 123. AS. WPA2. ¿Sí? Listo. Vamos con el segundo. Config nuevamente. Por 1. Y la red inalámbrica también se va a llamar AIEP. Todas se van a llamar igual. AIEP. Para lograr la cobertura total. ¿Cierto? Claro. El mayor rango de cobertura. En el segundo AP. El canal va a ser ¿Cuál? El 6. Está bien. Está por defecto. Canal 6. Bueno. En este caso yo le voy a dar 50 metros. Y nuevamente WPA2PSK. El cifrado. Cisco 123. ¿Bien? Sí. Vamos con el tercero. Tercer AP. Config. Port 1. Nuevamente. El ssid. AIEP. Y el canal va a ser el 9. Así no tenemos los mismos canales de transmisión. Si tenemos dos equipos con el mismo canal de transmisión. Se produce un choque de la señal. Un choque de la señal. Canal 9. Perfecto. 50 metros. ¿Verdad? Y Cisco 123. La contraseña. Tipo AES. Y me quedaría el último. El AP4. Lo mismo. AIEP. El canal va a ser el 11. El último. Y también. Cisco 123. Tipo AES. Ahí estaríamos ¿Cierto? ¿Bien? Sí. Son todos iguales. Lo único que cambian es el canal. Y el. Ah, sí. Todo igual. Todo igual. El 1. El 6. El 9. Y el 11. Ocupamos. El 11. ¿No? Sí. Ya. Ahora. Vas a conectar. Los AP. Al equipo. El gateway. El router gateway. Y los vas conectando con el cable derecho. ¿Ya? Comienza con el AP1. Del port 0 que tiene disponible. Al ethernet 1. Al gateway. Es el gateway. Es cierto. Y vas con el AP2. Al ethernet 2. Y así vas sucesivamente. El AP. El point 1. ¿A cuál era? Al ethernet 1. El AP2 al ethernet 2. El AP3 al ethernet 3. Y el AP4 al ethernet 4. Ahí va. Entonces ahora deberíamos probar con los notebook. Los notebook deberían conectarse a cualquiera de los AP. ¿Cierto? Y debería llegar a la misma red. ¿Cierto? Porque aquí nosotros damos por hecho que cada uno si tiene 50 metros de cobertura. Yo tendría 50. Tendría 100 metros. 50. Y tendría 200 metros de cobertura. O los podría poner uno por piso. ¿Cierto? Si este fuera un edificio de 4 pisos. O 4 oficinas distintas. Un access point en cada oficina. Y así yo podría cualquier equipo conectarse a la AP1. Y va a estar en la misma red. Se conecta a la AP4. En la misma red. Se conecta a la AP2. En la misma red. Siempre va en la misma red. ¿Cierto? No importa en el lugar que esté de la empresa. Siempre va en la misma red. Ahora, ¿cómo conectamos los notebooks? Recuerda que los notebooks no traen tarjetas inalámbricas. Hay que poner tarjetas. ¿Ya? Abrimos laptop 1. Aquí tú podrías poner más laptops si quisieras agregarlos tú ahora. Si querías ampliar el taller. Lo primero que vamos a hacer es apagarlo. Lo apaga. ¿Sí? Y le sacas la tarjeta que trae. Y le agregas la tarjeta wireless. La que trae. La tarjeta inalámbrica. Y viene por defecto. Ya. Y hace lo mismo con el otro. Y le agregas la tarjeta wireless. Y no enciende. ¿Vieron ahí? ¿Sí? Repite lo mismo los dos. Lo dejo encendido. Y ahora. La idea es que probemos. Probemos con los laptops. Que se conecten a cualquiera de los access points. Y tiene que entrar a la red. Al que esté más cercano. ¿Cierto? Porque yo puedo andar moviéndome con mi notebook. Por cierto. El lado de la empresa. Y al que tenga la potencia de señal más alta. Yo me voy a conectar. Pero todos se van a llamar igual. Pues ahí es. ¿Cierto? Así tengo una cobertura total. Mira. Entonces. Por ejemplo. Yo ando por aquí. Este va a andar por acá. Y vamos a ver a cual se conecta. Entonces. El laptop. Uno. Lo abro. Voy a desktop. De ahí está la pestaña que se llama PC Wireless. PC Wireless. ¿Ya? Ya empecé wireless. ¿Cierto? El asistente de la conexión inalámbrica. Me voy a connect. Ahí espero un segundo. Y deberían aparecer los AP. Mira. Ahí están los AP. Y todos se llaman. Iguales. Todos se llaman Ayer. Entonces yo me puedo conectar al que tenga la potencia de señal malta. O a cualquiera. Obviamente el que estoy más cerca. El que tiene la señal malta. ¿Sí? Por ejemplo. Me voy a conectar aquí. Al. Al último IEP. Conectar. La contraseña. El asistente de un 2. 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 Está conectado por acá. ¿Ven? Y con el otro lo mismo. Hay que hacer los dos. Y se conecta. La contraseña igual para todos los AP. ¿Cierto? Y ahí se están conectando ya. Entonces en cualquiera de ellos yo podría entrar a la reina alámbrica. En cualquiera de ellos. Y si estoy en la reina alámbrica. Yo podría hacer un PIN al otro notebook. Miro su IP y hago un PIN. Es un PIN. De notebook a notebook. Y me desconecto y voy a la otra raíz alámbrica. Me conecto en la otra. Y diría funcionar igual. Ahí estaría. La idea es que me voy conectando distinto a accept point. Y voy a entrar a la reina alámbrica. Y siempre la misma. Más información. ¡Gracias! Gracias.